Yo soy Luis Arroy, compositor, Abraham Vázquez, pero le gusten, me rey, así me lo dicen. Aunque la gente me critique, eso se me hizo muy normal. Sigan hablando a mis espaldas, eso no me va a parar. Cuánta gente recuerdo en pasado, yo pude ayudar. Si hago cuentas, la gente conmigo ahorita ya no está. Sigan hablando más mamadas, de nada me va a afectar. Las envidias se me arrimaron cuando me fui a alivianar. Soy nacido en Chihuahua, de la Merita capital. En el norte radico mi gente, aquí vamos a andar. Cuido muy bien de mi trabajo, chiquito negro aquí en la ciudad. Me gusta ponerle dinero a las carreras, apostar. Bucanita sin vaso, con que lo vamos a empezar. Apoyo al que un día me echo en la mano para progresar. A los quince en el movimiento, me empecé a arreglar la ciudad. En la ciudad que empieza con la primer letra que está. Con el barba recuerdo lo que tuvimos que pasar. Siempre humilde, seguimos sencillos, no voy a cambiar. Seguimos superando, no ven en vergüenza en la ciudad. Los negocios tratando, respetuoso con gente al hablar. Corridos escuchando, carreteras van a circular. Vizero y pa' mi gente, en el chuco me ven a operar. Dos cositas que me he grabado, la amistad y la humildad. Lo más valioso que es mi tiempo y si hablamos de prioridad. Dios me trajo un tesoro, mi junior lo amó en realidad. Es la única razón por la cual yo no puedo parar.